¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos más a mi canal. Hoy vengo a enseñaros varias cositas que tengo de SHEIN. Ya habéis visto abajo en el título que es un haul de compras de ropa de SHEIN. Y es que ya sabéis que a mí esa tienda me flipa, me parece súper bonito todo lo que hay. Y además encuentro talla, así que genial. Y nada, pues me prometí que no iba a comprarme ropa para verano y demás, porque con todo esto de la pandemia, que no sabía si iba a salir demasiado para poder... Oye, pues gastarme un dinerillo en ropa, pero al final, mira, oye, fueron las rebajas, a mí me apetecía un montón y yo ya que no puedo comprar en tiendas locales, pues me lo compré aquí. Así que nada, hay alguna que otra cosa. Creo que es el haul donde más cosas he acertado y más me gustan. Así que prepararos. Y nada, no os vais a enrollar porque ya sabéis que este tipo de vídeos se hacen súper, súper largos. Lo que sí, antes de empezar a enseñaros toda la ropa, ya sabéis, como siempre digo en cada vídeo de estos, en SHEIN y en otras tiendas, pero yo sobre todo hablo de SHEIN, tenéis que mediros. Porque en una prenda podéis tener una 0XL y en otra una 4 o 5, ¿vale? Así que hay que medirse para ver en la tableta de medidas que os sale al ladito de cada prenda, pues qué talla corresponde mejor con todas tus medidas. Así que nada, no tengo mucho más que decir, así que vamos a empezar ya sí o sí a enseñaros toda la ropita. La primera que os voy a enseñar va a ser lo que tengo puesto y es un top básico negro de encaje completo, completo, completo. Lo único que, bueno, a mí no me termina a convencer por mi cuerpo, ¿vale? Es el tirante tan, tan, tan finito. Me veo demasiada carne, entonces, oye, para grabar está genial porque no pasó tantísima calor, pero para salir yo así no me termino de ver. Yo ya lo sabía cuando vi esta prenda en la web, pero sobre todo la cogí para más metidas en otoño, cuando ya nos apetece ponernos una rebequita o un blazer o algo así, creo que esta prenda por debajo queda espectacular, también queda muy bonita puesta, ¿vale? No voy a decir que no. El escote la verdad es que me parece súper bonito, así terminado con el encajito deshilacheado o como se llame, me parece que hace pues un escote muy bonito, a mí por lo menos me parece. Y también lo que me gusta para mi cuerpo es que no sea tan bajo, sino que te recoja las molletillas de aquí, lo veo genial. Además queda súper bonito si no lleváis sujetador, yo en mi caso no lo llevo, y estoy súper cómoda, no se ve nada, hay forritos, así que no hay problema. También es verdad que yo tengo el pecho pequeño, no sé para una persona que tenga el pecho grande cómo sería, pero a mí la verdad es que me gusta mucho. Otra cosa que tenía que comentar es que en el lateral izquierdo tiene una cremallera desde la misma axila hasta abajo. Yo no suelo quitarle esa apertura, ¿vale? Porque me entra fácilmente y me la puedo sacar también fácilmente. Lo que es la tela de la prenda me gusta un montón porque es súper flexible, a pesar de ser entero de encaje, estira mucho, así que para mí me ha venido muy bien porque no tengo que estar quitando y poniéndome la cremallera. Que ya sabéis que muchas veces es odiosa ponerlo en la sola o quitarlo en la sola, en fin. Yo prefiero la verdad que sea así, a mí me ha venido genial, de verdad me ha encantado. Lo único que en mi caso tengo que regular un poquito los tirantes que no son regulables, ¿vale? Por lo tanto tengo que cogerle alguna puntillita así por detrás y demás, pero quitando eso la verdad es que no tengo ningún tipo de problema. El tema del largo a mí me llega por debajo del ombligo, así que oye, está bastante bien para ponértelo incluso por debajo de cualquier pantalón, cualquier fardita y demás, me parece muy buena opción, me gusta un montón, no es nada tema crop top ni nada de eso, así que está genial, te recoge todo y al ser entero de encaje pues disimula un poquito más todos los miches que hay por ahí. Y nada, oye, que la verdad es que me gusta un montón este top, no me voy a enrollar más porque voy a tardar media hora en la misma prenda y nada, que vamos a pasar ya a la siguiente. Os voy a hablar ahora de ropa interior porque me atreví esta vez a comprar ropa interior porque la verdad es que me hacía falta sujetadores, ¿vale? De braguita voy más que sobrada, pero de sujetadores pues estaba un poquito escasa. Así que... ¡Ay, que la pandora! Que se ha reliado, tío. Os voy a enseñar un conjunto que me compré, que aquí fui yo la que se equivocó porque yo en el tema de los sujetadores estoy harta de los que no tienen por detrás la hebillita para podértelo quitar, bueno, lo que es el cierre, ¿vale? El sujetador siempre me vienen súper pequeños, no estiran nada y entonces me flipé un poco y me cogí la talla más grande. Es verdad que ya os he comentado que yo tengo el pecho pequeño pero tengo mucha espalda entonces lo que me pasa es que para el tipo de sujetadores así como deportivos, para que me entendáis de los que son metidos como una camiseta, siempre me quedan pequeños y siempre tiro a una talla grande así que me pillé las 4XL y me quedan un poco grandes, ¿vale? Por no decir enorme. Os voy a enseñar cuál es el sujetador en sí y es este de aquí, ¿vale? El pecho como podéis ver es enorme y yo no lo tengo ni queriendo pero lo que me gustaba es que la parte del lateral es bastante ancha tanto por el lateral como por detrás, ¿vale? Es bastante anchita y eso es lo que me gustaba porque me recogía bastante bien el miche y es lo que yo iba buscando. Además también me parecía súper bonito que fuera así como de cuadrito es bastante largo por lo que también te tapa un poquito por debajo del pecho y los famosísimos doble tira o tira de triángulo me gusta mucho como queda y lo que sí, lo que yo hago para que no me quede tan sumamente grande es que me lo estira un poquito más hacia abajo y así lo que es el pecho pues queda más rellenito, ¿vale? Pero no me queda sumamente pegadito, ajustado ni nada de eso, la verdad. Pero bueno, puede ser que me haya pedido una talla menos y me hubiera quedado mejor también, pero bueno, no pasa nada. Yo ya lo estoy usando así, es súper cómodo, no tiene ni relleno, ni aro, nada. Es simplemente lo que es la tela, un sujetador mono, cómodo y que yo lo uso pues para todos los días. Y a juego vienen las bragas, que las bragas me quedan enormes, no. Lo siguiente, creo que son como tres tallas más de mi talla, o sea, es que mirad las bragas como son. De verdad, es que me coge de hombro a hombro. Son muy, 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 muy grandes. Yo me las pongo para dormir, pero es que aún así se me caen, así que es una tontería. Toda la parte de adelante es igual que el sujetador y la parte completa de atrás es transparente, como podéis ver. Es muy bonita, tiene aquí arribita el encaje por toda la braga y demás. Es muy chula, pero ya os digo que es enorme, enorme. Yo la puedo rellenar un poquito más con la barriga, pero ni aún así. Y otro que también me compré, pero aquí ya fue un sujetador solo, es este de aquí. Es también súper bonito y con las tiritas también aquí en la parte de arriba del pecho. Queda muy chulo, este quiere hacer como una especie de aro, pero sin ser aro, ¿vale? Porque por aquí podéis ver que este sí tiene un poquito más de tela que tapa el pecho. Y lo mismo, también es bastante anchito por los lados, pero este sí tiene cierre, ¿vale? Este es de corchete. Pero es que mirad, la prenda es tan, tan, tan elástica que yo esto no lo abro. Lo mismo, me podría haber cogido una talla menos o incluso dos, porque yo de pecho no lo relleno ni queriendo. Pero claro, tenía el miedo ese de que me quedara ajustadito y tal, y entonces pues me pillé la talla más grande. Y lo que es el modelo es exactamente igual, ¿vale? Es más bajito del pecho para que te recoja un poquito esa zona y demás. Es muy bonito, me gusta un montón. Tiene aquí arribita como un poquito de red. O sea, me parece súper bonito. Las flores también me gustan mucho como son, pero eso, me quedan un poquito grandes. Me lo pongo tipo camiseta y cuando quiero llevar, pues, comodidad, quiero ir cómoda y no quiero ir apretada, pues sí que me pongo este tipo de sujetadores. Pero ya para la próxima vez sé que tengo que utilizar una talla mínimo, menos, ¿vale? De todas formas, tendría que mirar bien la talla de medida, porque eso tiene mucho que ver seguro. Vale, que estoy aquí. Este pedido ha sido mucho de tops, ¿vale? Porque quería hacerme un pedido, la verdad, con cosas que necesitara. Porque en todo esto del confinamiento y demás, pues he tenido tiempo, como creo que casi todo el mundo, para hacer un cambio de armario en condiciones, ver qué es lo que tienes y lo que no, lo que usas y lo que no, y todo eso. Entonces vi que tenía bastantes cositas básicas de parte de abajo, pantalones, falditas y demás. Y quise, pues, jugar un poquito con tops. Yo no soy muy de tops, tengo que decirlo, porque yo debajo del pecho tengo un molletillo que no me gusta nada, ¿vale? Todo ha sido a raíz, cada cuerpo es un mundo, pero también fue a raíz del adelgazar muchísimo, que perdí mucho peso y después el coger peso de nuevo. Entonces en esa carne tan flácida que se queda, se rellenó. Y entonces, pues claro, el tema de los crop tops y demás me quedan ahí justos y no me gusta, la verdad. Porque tienes que ir con los brazos hacia abajo, no puedes moverte bien porque se te sube en cualquier momento. Pero, oye, me apetecía, es verano, una tiene calor y aunque sea el principio de la tripita frontal, pues enseñarla está bien. Así que, bueno, pues me pillé varios para, ya os digo, conjuntarlo con varias prendas de abajo que tenía y demás. Y bueno, la primera que me cogí fue esta, que es blanquita y es así, ¿vale? Tipo crop top y es tipo encajito, no sé cómo se llama esto. Yo ya sabéis que para los nombres de la prenda lo llevo fatal, pero bueno, es así como de bordado, no lo sé, no lo sé cómo se llama este tejido. Y por detrás en la espalda es tipo nido de abeja, que son estos que tiran bastante. Y luego en la parte frontal tenéis ahí la tiga, ¿vale? Que podéis, ay, tirar, va a la redundancia. Desde abajo y esta parte pues como que sube un poquito más y la verdad es que está muy guay. Las manguitas son como abombaditas en la parte de los hombros y te tapa todo lo feo que es esto, que a mí no me gusta nada enseñarlo. Y lo enseñas en YouTube, muy bien maravilloso. Pero bueno, la verdad es que queda muy chula, muy bonita, muy veraniega. Y esta sí que me gusta un montón. Tiene la parte de abajo que es como un volantito y la verdad es que disimula algo más esa zona. Y oye, que está bastante guay, a mí me ha gustado mucho. Ahora paso a un top negro y este me ha encantado. A ver, os lo voy a enseñar, espero que se vea bien aquí en cámara. Y es este, lo que es la parte del tronco y del pecho es estilo canalé, pero muy, muy, muy suelto, ¿vale? Muy, que estira, estira muchísimo. Y este no es crop top, esto es tipo camiseta porque es bastante larguita. Te puede llegar pues por la cintura más o menos, ¿vale? Y después lo que es la parte tanto de arriba de la espalda como del pecho, tiene esta tela transparente o semi-transparente con bastante arruguitas, ¿vale? Y también estira un poquito. Y ya después lo guay que tiene esta camiseta son las mangas. Queda toda esta parte súper abombada, o sea, a mí me parece flipante. Lo que es el escote es tipo barco, creo que se llama, que son de los que se enseñan un poquito los hombros. Y, oye, está genial para las noches de verano, queda preciosa. Y es que esto lo podéis poner con todo. Con una falda, con unos pantalones, unos pantalones vaqueros, con todo lo que queráis. Y la verdad es que me parece preciosísima. Algo básico que yo ya había visto varias veces en Chin, pero no me atrevía a comprármelo, es esta prenda que le estoy dando la vuelta. Y me la he puesto un montón ya, pero un montón. Y se trata de esta camiseta. Es camiseta de red, ¿vale? Así transparente, con agujerito. No trae nada más, no trae parte de abajo ni nada. O sea, parte de abajo me quiero referir a una camiseta que pueda ponerte para que no sea tan visible, ¿vale? Pero bueno, os lo podéis poner con un top, con un sujetador, con lo que queráis. Yo lo uso siempre con una camiseta de estas de licra negra, porque ya os digo que yo la parte de abajo del pecho no me gusta por el tema del miche ese. Entonces con un sujetador solo pues no me gusta utilizarlo porque se ve eso. Así que bueno, me la compré, es bastante ancha, mirad. O sea, es muy, muy, muy ancha. Pero me encanta. La podéis remangar, que es lo que yo hago muchas veces con un pantalón de tiro alto. La remango y la hago como un nudito para que quise más ceñidita y después caiga. Lo que es el hombro, es bastante caído, queda como una cosita por aquí. Y a mí me parece una prenda que la podéis usar para todo. La podéis utilizar para ir un poco más arreglada, con unos pantalones negros por ejemplo. O con unos shorts vaqueros más informal, en fin. Podéis utilizarla para muchas cosas y a mí la verdad es que me gusta un montón. La tela estira, o sea que no vais a tener problemas con la talla. Y de verdad a mí esto me ha encantado. Otro top también que me he comprado y en esa ocasión ha sido negro. Lo vi por último antes de comprar. Y me pareció súper bonito porque no tenía nada parecido. Pero en contra de esta prenda es la tela. La tela aunque sea finita, da un calor que te mueres. Pero de verdad, da muchísimo, muchísimo calor. Y por eso solamente la he utilizado una vez, creo recordar. Y fue por la noche y es que me asaba de calor. Y la dejaré para un poquito más adelante. Os hablo de esta prenda, ¿vale? Como podéis ver es más cortita por delante o por detrás. Y es el mismo sistema que tiene la blusa que os he enseñado antes, el crop top blanco. ¿Vale? Que tiene lo que es el hilito aquí, o el lacito, para podértelo enseñar un poco más y que se vea un poquito más de barriguita. Es muy bonito, tiene girasoles, que no sé si lo he dicho. Lo hace muy especial, lo que es la manguita así con volantito y demás. Es muy bonita, me gusta mucho además cómo me queda. Me resalta un montón el tema de los girasoles. Pero la tela, de verdad, es horrible. Horrible para esta temporada, ¿vale? Porque de calidad y demás está muy bien. Ahora os voy a enseñar unos zapatos porque me he estrenado con sandalias. Yo para las sandalias soy malísima porque de verdad no encuentro una sandalia que vaya a mi gusto aquí por mi ciudad. No las encuentro, son todas demasiado planas y bajitas y a mí eso me hace un daño increíble. Así que me metí por averiguar y por rebuscar y demás por la web. Y vi una que me gustaron. Son muy básicas pero que la uso mucho. Es más, es la que uso siempre para salir. Siempre, porque son súper cómodas. Decía que me he comprado estas sandalias, están un poquito sucias, perdonadme, pero no he tenido tiempo ni para lavarlas. Y como podéis ver son súper básicas. O sea, negras básicas pero que además son muy bonitas. Os voy a enseñar una, la otra voy a dejar por aquí atrás. Tienen lo que es toda la parte de alrededor del zapato con perlitas grises que son súper guays. Y después tiene aquí el toque de esta segunda tira que es como un trenzado más finito y deja el pie a la vista pero sin que se vea, para mi gusto, el pie desnudo. Hay muchas sandalias que se ve que parece que vas descalza y estas la verdad que me gustan un montón como estilizan el pie. Y además es que mirad lo que os digo. Es plana, porque es plana, pero tiene aquí como en la parte del talón se ensancha un poco más y hace que el andar no sea tan tan incómodo y tan doloroso para esas personas que tenemos peso. Así que la verdad estas sandalias me han encantado. No sé si he cambiado el enfoque, creo que sí. No lo sé, espero que así se vea bien, pero me he quedado sin sitio en la tarjeta, hoy me está pasando de todo. Así que he tenido que encender el ordenador y pasarla ahí, que por eso lo estáis viendo encendido. Y nada, que voy a seguir con lo que tengo de Shein. Y voy a pasar a un conjunto que madre mía de mi vida, la de veces que lo he usado porque me encanta. Es súper veraniego para mi punto de vista y es muy fresquito y además es muy bonito, muy resultón y de verdad que me lo he puesto un montón. Es un conjunto de faldita y top, ¿vale? La falda es así, tiene como un volante arriba que lo veo genial para mi tipo de cuerpo. Es bastante estirable y mirad, para mí me parece muy bonito el estampado que tiene negro con esas flores. Además tiene como pequeños volantes, la parte de abajo y queda, bajo mi punto de vista, muy bien y creo que me sienta también muy bien. Tiene un tamaño de largura, no sé si lo he dicho bien. Bueno, un largo muy correcto, yo lo veo bastante bien. Y oye, que me ha gustado un montón y de verdad es que es súper súper fresquita la tela. Y después viene con este top, que a ver que os lo enseñe bien, ¿vale? Que es así, tipo barco también, manguita corta y tiene como el estilo de la tela, es como el que enseñaba antes negro, ¿vale? Que es como de canalé, pero un canalé flexible. Simplemente podemos decirle canalé porque está repleto de líneas, ¿vale? No sé si este tipo de tejido se llama de otra manera, no lo sé, pero me encanta. Y después por la parte de abajo del pecho, porque es crop top, que no sé si lo había comentado, deja como... a ver si lo podéis ver aunque sea así. ¿Veis? Que es como desenfadado, hace como unas ondas y tal. Y oye, pues me ha gustado un montón. Y yo os digo de verdad que lo he usado mucho. Es verdad que es un conjunto negro y que a lo mejor para verano no os termina de convencer, pero es fresquito. La verdad es que me parece un conjunto muy chulo, que podéis llevar con unas bambas, podéis llevar con tacones, con botas, con sandalias, con lo que os dé la gana. Que vais a ir monísimas de la muerte. Y también os enseño este mono, ya me quedan dos cositas, esta y otra más y son dos monos. Y os enseño este de aquí. Lo que es el estampado me parece maravilloso. Es así como de margarita, si quiere parecer. Y el fondo es negro y son de los básicos, ¿vale? De los que van cogidos o atados en el cuello. Por detrás no tiene nada, o sea, va con la espalda descubierta. Y después tiene el fruncidito en la cintura, que es bastante lástico. Y es pantaloncito corto, no sé si os lo había dicho. Todo genial. Lo único, que no sé si porque de abajo me queda más ancho que arriba, o viceversa. O el tiro, no sé el por qué, pero me veo como un botijo. De verdad. Es que ni lo he estrenado. Me parece muy bonito, pero creo que lo voy a dejar para temas de ir al campo o algunas cositas así, tipo barbacoa, no sé. Porque la verdad que va mona, pero sin más. Porque es que de verdad lo que es del pecho para abajo no me gusta nada como me queda. No lo sé, no me gusta. La tela es muy bonita, lo que es el echampado es muy bonito, la tela es muy fresquita, todo muy guay, pero a mí me sienta como el culo. Con perdón. Y no me siento cómoda y no lo he estrenado. Yo creo que es lo único así que no me termina de convencer como me queda puesto. Y por último del haul, que aquí os lo voy a enseñar fatal, es otro mono que este sí que me ha encantado y me lo he puesto también varias veces. Y el echampado me parece precioso. Es este de aquí, es así como un tono borgoña, berenjena, corintos, cada uno me dice un nombre. Y me parece precioso. Y después tiene lo que es el estampadito, tipo étnico, no sé, muy chulo, la verdad que me gusta un montón. Tiene el mismo estilo, básicamente, que el anterior, por cada cintura, tiene también ese elástico y no tiene nada más. Lo único que bueno, esto sí que tiene una cintita para atarte. Y lo guay, bajo mi punto de vista, es que toda la parte del pecho y de la espalda tiene ese volante grande donde acaba en los brazos también, ¿vale? Es así tipo escote barco, hasta los sombritos. Y la verdad que me parece muy bonito, muy chulo. También pantalón corto, tela muy fresquita que parece que no llevas nada. Y la verdad es que me ha encantado este mono y lo recomiendo muy mucho porque me ha parecido una maravilla. Voy a mirar en el móvil si me falta algo más porque yo creo que os lo he enseñado todo, pero tengo como la cosa de que algo se me escapa. Así que voy a mirar por aquí y os cuento si no, ¿vale? Pues sí, os lo he enseñado ya todo. Está todito. Así que nada, pues simplemente me queda despedir el vídeo. Y pues nada, espero que os haya gustado la prenda, que os haya gustado el vídeo en general. Abajo dejadme escrito todo lo que queráis, si os gusta, si no os gusta, si lo tenéis, si lo ansiáis, lo que sea, me lo dejáis abajo escrito. Como siempre, suscribiros para formar parte de esta pequeña familia y no olvidéis activar la campanita que aunque últimamente YouTube me está avisando porque ya lo he escuchado en varios vídeos, activadla por si las moscas. Y nada, que no olvidéis mirar la cajita de info, que ahí como siempre os voy a dejar escrito todos los links directos a mis redes sociales, mi dirección de mail y mi dirección al blog para que le echéis un bichazo. Y creo que ya no se me olvida nada más, así que nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Chao!